La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Hoy venimos rápidas aquí a la sexualidad femenina porque estábamos impacientes de estar con usted, Laura López. ¡Uf, uf! ¡Vengo corriendo, corriendo! Psicoanalista de Grupo Cero y con ustedes también, Elena Trujillo, también psicoanalista de esta escuela. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí puntuales en nuestra cita. Y hoy quiero que Laura y que yo misma hablemos de una pregunta. ¿Erotismo o pornografía? Buena pregunta, ¿eh? Claro, y le sitúo. Hace unos años el doctor Miquel Oscar Menaza comenzó un proyecto como siempre visionario y que anticipa la realidad que se llamó El Indio Gris. Es una revista de poesía, le llamaba de recolección de basura, ¿no? Donde él iba poniendo cosas que escribía y tenía también escenas de fragmentos de conversaciones. Y él planteaba, en una de las secciones, planteaba esa pregunta. ¿Usted piensa qué es erotismo este texto o qué es pornografía? Porque claro, eso tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con la moral de las personas, lógicamente. Y también con su aceptación o no de la excitación que le produce aquello que está viendo o que está leyendo. Y ahí hay como ingredientes que pueden tener en cuenta el sexo de la persona que nos está viendo. Si es un hombre, si es una mujer, si está un poco reprimido o no, si tiene más experiencias sexuales o más deseos sexuales que otras. Puede haber polémica en este tema, ¿no, Laura? Pues muchísimo, porque... Bueno, lo primero es distinguir lo de erotismo de pornografía, porque pornografía tiene más que ver con el negocio. Con el consumir. Y el erotismo se me ocurre en autores como el Marqués de Sade, Anaís Min, que claro que te producen esa... Esa voluptuosidad, pero la pornografía es más de consumir. Lo utilizan para... Para negociar con el sexo y así pues... Bueno, para hacerse una paja directamente, ¿no? Sí, claro, incluirlo como elemento para saciar en el momento. Y bueno, ya depende cómo lo usen, ¿no? Se ha relacionado mucho la pornografía con algo masculino, como si... Con esas pelis porno que todas hemos escuchado, esas revistas porno, donde la mujer era el puro objeto sexual, donde no había dilálogo, donde lo que interesaba eran las tetas, el culo, o las cosas más groseras, de alguna manera, para excitar y producir esa excitación y esa eyaculación y ese... Y eso que no encontraban también en las relaciones reales, ¿no? Todos sabemos que los que más consumen porno son aquellos que están insatisfechos en sus relaciones con otras personas, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que en ese aspecto, porque hay una polémica también en ese sentido, ¿no? Porque hay pornografía hecha para hombres y para mujeres, o hay una fantasía universal que corresponde tanto a hombres como a mujeres, aunque a veces nos pueda producir rechazo. Bueno, el otro día, fíjate, leía un artículo de una entrevista que ya hace tiempo Clemón me habló, es una escritora, tiene una revista, no me acuerdo el nombre, Caterine, salió en el país, una activista feminista que se había hecho bastante conocida, porque había publicado un libro en el que hablaba de sus experiencias sexuales, que eran muy variadas y un poco así exageradas, ¿no? Y salía defendiendo un movimiento que Caterine Deneuve también había salido hablando, de que, bueno, que no todas las mujeres iban a ser acosadas, no habían sido acosadas, que también dependía de la reacción de la mujer frente a una invitación o a una insinuación masculina, ¿no? Como en el sentido que él me puede insinuar algo y yo también le puedo decir que no, para sacar un poco a la mujer de ese victimismo y de esa posición de objeto que nuevamente hace que la mujer solo sea como un objeto pasivo y tenga que ser defendida como si fuéramos tontas, ¿no? Pero Elena, la posición de objeto también forma parte de la fantasía, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Que a veces podemos caer en querer eliminar algo que de por sí forma parte de la estructura psíquica, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el machismo o el feminismo, sino con posiciones psíquicas que todos pasamos por esa etapa, ¿no? En la que uno es pasivo cuando está frente a la madre, luego toma el papel activo para adquirir o aprender esa experiencia que pasivamente la recibió, ¿no? Que es un papel de activo-pasivo, pero que forma parte de la fantasía tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Es genial que digas eso porque, claro, nadie habla de cómo el hombre se posiciona pasivamente en sus relaciones íntimas. Porque, claro, ¿qué mujeres reconocen, porque ni siquiera se dan cuenta, de que cuando están echando un polvo ellas son las activas y él es el pasivo, por ejemplo? O cómo eso se intercambia en la situación. O cómo él a veces quiere ser la mujer y ella el hombre. Claro. Yo creo que hay que distinguir también en las películas pornográficas lo que es la fantasía de lo que es la realidad. Y ahí se juega con la fantasía. No es tanto que luego esa persona la vaya a llevar a cabo. Pero que es curioso que eso que se escenifica en las películas pornográficas forma parte de nuestro imaginario, de las cosas que fantasía todo el mundo y que a veces la tiene de manera reprimida y por eso también rechaza tanto esa escena pornográfica. Porque en el fondo a todos nos toca ciertas fantasías que no sé si es algo que había que reivindicar como películas pornográficas. Bueno, la primera fantasía es la mujer, la madre puta. Si se acuesta con el padre ya es una puta para el niño. O sea, es la primera fantasía. Entonces, claro, cierto grado de degradación femenina genera deseo tanto en el hombre como en la mujer. Porque ambos pensaron ese primer lugar. La mujer también siente que la sexualidad es un camino degradado. Que es una degradación con respecto al hombre. Yo creo, Elena, perdona, es que en la alusión de lo que estaba diciendo, si no se me va a ir un poco el hilo, que yo creo que también hay miedo de creer que eso que tú estás viendo, que está viendo esa escenificación, forme parte de que lo vayas a llevar a la realidad. Es como la literatura a veces, ¿no? Que uno cree que lo que está leyendo, por leerlo o por verlo, ya se va como a contagiar. Ya lo vas a hacer tú y que hay que mirarlo también desde fuera. A veces verlo como una crítica. No es tanto lo que aparezca, sino poder conversar de eso que aparece e incluirlo o no en tu vida, pero poder verlo desde un escenario. Como a veces pasa con los poemas, pasa con la literatura. Porque te hablen de una cosa no quiere decir que te incite a hacerlo, sino para que tú puedas hablar, que puedas separarte de esa situación, de lo que está pasando, de que hables del papel de uno o de otro. Bueno, eso una persona culta lo ha superado, porque evidentemente una persona culta puede leer o puede ver cosas muy diferentes y que no coinciden con sus propias experiencias. Una persona inculta o un neurótico no toleran aquello que es diferente a su manera de pensar y por eso reducen la realidad y la comparan y por eso siempre parece como una competición o una lucha entre eso diferente o nuevo que se te expone y aquello que uno piensa o que uno conoce. Entonces, bueno, es el reto también de ir ampliando el grado de tolerancia hacia las cosas que, como tú bien dices, que estén escritas o que estén en el film o en la película no quiere decir que uno las tenga que realizar. Que diferenciar la realidad de la realidad psíquica, de la realidad estética, del cuadro, que aunque me genere voluptuosidad o rechazo o asco, es solo una representación. Son palabras que pretendían justamente en muchos casos producirte asco, producir una reacción, que ya producir una reacción es un éxito para el autor. Bueno, ya es que te toca en algo, aunque a veces, claro, uno no reconoce ciertas cosas que le pasan con la visión o con la fantasía de ciertas cosas que están muy rechazadas moralmente, pero que, repito, que todos deseamos las mismas cosas y eso es lo curioso. Tú puedes rechazar algo muchísimo, pero ten por seguro que algo tiene que ver contigo cuando lo rechazas tanto. Bueno, que no es mi caso, Laura, que no es mi caso. Pero estoy segura que el de nuestros oyentes, y ya de hecho nos escribió una persona, un segundito. Vea, ¿me das un minutito? Venga, estoy contigo. Estoy contigo enseguida, gracias. Ves que ya tenemos aquí una fantaseando, que quiere estar también en su sesión erótica particular. ¡Ay, tienes un teléfono erótico, eh! Claro, claro. Llama y puede decir tus fantasías en voz alta sin castigo. Sin culpa. Pero hay que pagar a fin de mes. ¿Ves? ¿Ves cómo es un grado de civilización? Eso es difícil, Elena, porque decir la fantasía en voz alta y adiós no la puedes decir en cualquier lugar, porque mira, pasa luego lo que pasa. ¿Y qué pasa? Pues pasa que la gente se escandaliza, que te sientes culpable, pecador, pecadora de la pradera. Y claro, hay que hacerla en un lugar determinado porque eso que te pasa a ti le pasa a mucha gente y hay que relativizar. No puedo no quedarse con esa fantasía de culpabilidad también, ¿no? Bueno, pero hay que conversar, aprovechar este espacio que tenemos aquí para aprender. Y yo creo que tenemos que tomar también las enseñanzas de amenaza para dejarnos llevar por la poesía y las relaciones. Y el juego, Elena, el juego. Claro, claro, que las leyes que uno defiende no son las leyes que te van a beneficiar, porque no son las leyes humanas, son leyes construidas para reprimirnos, pero no para que convivamos. Se puede convivir ampliando esas reglas morales que uno tanto defiende. Les vamos a dejar con una canción, con consejos del médico, de Miguel Oscar Menaza, porque yo creo que para tener éxito en el amor, pues uno tiene que empezar a dejar de tener miedo a encontrarse con sus seres amados. ¿Te parece, Laura? Me parece perfecto. Bueno, nos pueden escribir, como siempre, a lasexualidadfemeninarradio, arrobajemail.com. Esperamos sus consultas, sus sugerencias, sus palabras. Las psicoanalistas de Grupo Cero estamos a su disposición. En Málaga, Laura López, al teléfono. 610-86-53-55 Y si quieren contactar con Elena Trujillo, llamen al 626-67-3322. Muchas gracias y continuamos la próxima. Muy bien. Yo estaba en la cama, esperando que ella venga, para joder el amor, antes de que salga el sol. Y ella tiró del patio, atregrado a Rosero, tal vez haciendo tiempo, para que yo se volviera. Se cogió una pulmonía, con cuarenta años de fiebre. Y un profundo dolor, en la espalda y en el vientre. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y al médico le decía, perdóname señora, usted no te hará. Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla Y así usted mejor tratada, irá tomando confianza Primero abra sus piernas, estire su corazón Y con la mano derecha, tome el miembro del varón No lo apriete para nada, ni despreche su tamaño Tómelo como al pasar, casi, casi, natural Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba Y el médico le decía, perdóneme señora Usted no tiene nada La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado A la 1 y 40 de la madrugada En la sintonía de Radiotentación Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad Disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite Y eso facilita el aprendizaje Ahorras dinero y ganas tiempo Aprende bien y rápido Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos, los debates creados en clase Las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto No, la recomiendo Realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir Facilita, agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti No, la recomiendo al 100%